Peppa Pig y la tanda de penaltis Atención señoras y señores Estamos en la final del mundial Entre el equipo De la familia Pig Gracias, gracias Y el equipo Compuesto por Dora la exploradora Un click de Playmobil Un soldado de la guerra de las galaxias Y Super Pig Acaba de terminar el partido empatados Y vamos a jugar la tanda de penaltis La familia Pig se retira Y se queda Peppa Pig Deportera Y por parte del equipo Este tan raro Va a tirar a puerta Dora La exploradora Atención 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 Va a tirar Dora la exploradora Se acerca al balón Se va con su equipo Y salta contentísima Y se va 1-0 para el equipo de Dora la exploradora Ahora El Click de Playmobil Se pone de portero Y Papá Pig Le toca tirar el penalti De la familia Pig Recuperamos el balón Atención Atención Papá Pig se prepara Papá Pig se prepara Cuidado Cuidado que te tiro El click no se mueve Y ¡Pum! ¡Oh! Ha dado en el poste ¡Oh! Papá Pig se la venta No se lo puede creer No te preocupes Papá No te preocupes Venga vamos Venga vamos Atención Entonces Sigue su marcador a cero Peppa Pig se pone de portera Y Le toca lanzar A Super Pig Hola Soy Super Pig Y voy a meter el gol Jejeje Super Pig se prepara Atención Va a pitar el árbitro Brrr Super Pig Va a la carga Y Para Peppa Pig Y se queda en la línea ¡Qué parador! ¡Yuhuu! Muy bien hija Muy bien Lo has arreglado Bien, 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 bien Sigue ganando el equipo raro 1-0 Pero ahora le toca tirar A George Pig Atención Jejeje No voy a fallar Atención Atención Dora la exploradora Se pone de portera Por su equipo Se cae un poco Pero enseguida Lo arreglamos Se cae otro poco Pero enseguida Lo arreglamos Y George Pig Es el responsable De tirar el tenalte Por su equipo Atención Atención Intenta celebrarlo Con su equipo Y ahora le toca Atirar Al soldado De la guerra De las galaxias Se prepara El soldado De la guerra De las galaxias Peppa Pig Vuelve a la portería Y si el soldado De la guerra De las galaxias Mete gol La familia Peppa Pig Habrá perdido Y si no Le tocará Atirar otra vez Atención Atención ¡Prrr! ¡Oh! ¡Qué malo! El soldado De la guerra De las galaxias Ni siquiera Ha llegado a la portería ¡Oh! Se tumba Desolado Muy triste Y la familia Pig Muy contenta Porque tiene otra oportunidad Le toca a Mamá Pig Va a tirar Y si mete gol Habrá ganado El partido Atención Dora la exploradora Está muy nerviosa Tireni Tire nerviosa Estoy ¡Ay! Que me caigo de los nervios Tiriririta A ver Mamá Pig Le vamos a hacer una entrevista Antes de Del pananti Sale un periodista Y dice Mamá Pig ¿Usted sabe que es muy importante Meter ese gol? Sí, hijo Sí, sí, sí Lo sé Vale, pues ánimo No se ponga nerviosa Vale, vale, vale Tiki, 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 tiki Y el periodista vuelve Y Peppa Pig Se enfrenta a la portería ¡Prrr! ¡Oh! ¡Qué paradón de Dora la exploradora! ¡Ha sido impresionante! ¡Ha sido impresionante! ¡Y el equipo de Dora la exploradora! ¡Vamos! ¡Y el mundial! ¡Todos se calma la emoción! ¡Saltan todos juntos! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Hasta que un día de Peppa Pig Que son simpaticísimos Les felicitan! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Enhorabuena! ¡El público no se lo puede creer! ¡Yuhu! ¡Y todo el mundo está muy contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Hasta el próximo mundial, muchachos! Dale a Me Gusta Y suscríbete al canal